La primera vez que bebé entra a la playa, saluda a bebé, el 23 de junio. La guerra es fuerte. Se le va a caer, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no invítalos a ver el blog su primera vez que entra al mar ya había ido al mar pero no había entrado porque era muy pequeño tenía 40 días ahora ya está y ya entraste hola vean mi blog y ya no